También que parte de Dios tengamos una palabra en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 4, versículo 20 al 21. Romanos capítulo 4, 20 al 21. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, digan amén. Bien. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Alguien diga, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Gloria al Señor. Oremos al Señor en esta hora, Padre. Te damos gracia en esta hora delante de tu presencia, Señor. Señor, quiero pedirte, Señor, que me hables, Señor. Toca un corazón, Señor. Una vida en esta hora, Señor. Que pueda recibir tu palabra, Señor. Oh, Padre, reconozco que no puedo hacer nada sin ti, Señor. Úngeme con aceite fresco, Señor. Pido tu sabiduría, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice a cada hermano, Señor. En esta tarde te damos gloria y te damos honra, Señor. En este momento, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero hablar por un simple tema titulado, Gloria a Dios. Este es el tema que vamos a hablar en esta hora. Gloria a Dios. Alguien diga, Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así es. La epístola que el apóstol Pablo escribió a los romanos es una de las que más ha influido en la historia de la iglesia en todos los tiempos. En ella se trata ampliamente las verdades principales del evangelio, la justificación por la fe, la ley y el espíritu, la gracia y las obras. Y vemos allí, mi hermano, Gloria al Señor, cosas muy interesantes en el libro de Romanos. Termina con una serie de aplicaciones prácticas que abarcan diferentes ámbitos de la vida del cristianismo. En el tópico de la fe nos permite avanzar más allá de lo que vemos a fin de experimentar lo que aún no hemos visto. Y en su avance, la fe puede encontrar muchas veces obstáculos para poder llegar a objetivos que deseamos alcanzar en Dios. En Romanos, en Romanos, vemos la narración que el apóstol Pablo, cuando se refería a Abraham, amén, en el texto bíblico que iniciamos al principio, Gloria al Señor, Romanos 4, 20 al 21. Pero el versículo 19, Romanos 4, 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, Gloria al Señor. Me interesa y me gusta cómo dice este texto bíblico hablando, tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, amén. A pesar de todo, la Biblia dice, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, aleluya. Y lo que me gusta dice la Biblia, plenamente convencido, amén, que era también poderoso para hacer todo lo que él había prometido, Gloria al Señor. Leemos algunos de los grandes desafíos que en su camino encontró la fe de Abraham. La palabra dice que su cuerpo estaba ya como muerto, amén. Gloria al Señor, casi 100 años ya, Gloria al Señor. Y quizás ya a esa edad, mi hermano, imagínese, si uno ya está en el camino, Gloria a Dios, ya la edad va subiendo, algunos tenemos 50, otros 60 y te sientes un poco tambalear. A veces, imagínese a Abraham, siendo casi de 100 años, mi hermano, quizás estaba el deterioro mental, el deterioro físico, amén. Gloria al Señor, y aparte de todo, la esposa Sara, la esterilidad de la matriz de Sara, mi hermano, Gloria al Señor. Y todo lo que estaba en su circunferencia, amén, se veía ya deterioro, se veía decadencia, se veía destrucción. En pocas palabras, venía el fin de la vida. Pero algo interesante, él decidió no enfocarse en el deterioro físico de su cuerpo, ni en la esterilidad de Sara, siendo quizás casi de 90 años. Gloria al Señor. Él creyó, amén, que Dios no estaba sujeto a las limitaciones del tiempo o las limitaciones del mundo natural, mi hermano. Él sabía que Dios era sobrenatural y era poderoso y capaz de lograr lo que nadie más podía hacer. Alguien que diga amén. Gloria a Dios. Dios, viejo, en el final de la vida, con la debilidad de mi hermano, Gloria al Señor, la fe de Abraham estaba firme en ese tiempo, Gloria al Señor. Aleluya. A pesar del dolor de cadera, a pesar del dolor, amén, de los huesos, ahí estaba firme Abraham creyendo en la fe, Gloria al Señor. Amén. Y como dice la palabra, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aleluya. Un aplauso al Señor. Aleluya. Dando gloria a Dios, plenamente convencido. No importando el desastre o la convicción, doy gloria a Dios convencido. Que es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Gloria al Señor. Amén. Amén. Mi enfoque en esta tarde, hermano, es darle siempre la gloria a Dios. Aleluya. Dando gloria a Dios. Dar gloria a Dios, mi hermano, significa darle la gloria. La palabra gloria en relación a Dios, mi hermano, en el Antiguo Testamento, da la idea de la grandeza de esplendor. En el Nuevo Testamento, la palabra gloria, significa dignidad, significa honor, alabanza y adoración. Colocando las dos palabras, alabanza y adorándolo, alabanza y adorándolo, principalmente porque Él y sólo Él merece ser alabado. Alguien que crea eso en esta tarde, amén. Él es el único que merece la honra, gloria a Dios, mi hermano, amén. La gloria a Dios es una esencia de su naturaleza, mi hermano, gloria a Dios. Y le damos gloria a reconocer su esencia. ¿Alguien diga gloria a Dios? Aleluya. Dar gloria a Dios es exaltar sus atributos, tales como su santidad, su fidelidad, su misericordia, su gracia, su amor, su majestad, su soberanía, su poder, su omnisciencia. Por nombrar unos cuantos solamente en esta tarde, gloria al Señor. Aleluya. Recordándolo una y otra vez en nuestras mentes, amén, gloria al Señor. Que Dios es digno de gloria, digno de honra. Gloria al nombre de Jesús. Alguien que diga amén en esta tarde. Gloria al Señor, amén. Gloria a Dios. Aquellos que deciden darle gloria a Dios, mi hermano, encuentran razones para celebrar diariamente. Amén. En nuestra adoración, amén. Ponemos a un lado nuestra naturaleza carnal, mi hermano, para dedicarnos a Dios, mi hermano. En nuestra adoración personal, quitamos quizá los obstáculos o las situaciones, mi hermano. Gloria al nombre de Jesús. Y damos gloria a Dios en esta tarde. Gloria al nombre de Jesús. Y a medida que adoremos, mi hermano, al Señor, amén, el Señor de los cielos y la tierra se va manifestando, mi hermano. A pesar de todo, cuando nosotros entendemos que la gloria es para Dios, no importando qué es lo que esté pasando en nuestra vida. Aleluya. Un aplauso al Señor, amén. Aleluya. Dar gloria a Dios nos da una palabra. Amén. Especial en esta tarde. Gloria al Señor. Y a veces, muchas veces podemos decir mecánicamente gloria a Dios. Cuando nos paramos aquí y decimos, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ya está el chip ahí, gloria a Dios. Gloria a Dios. No, no. Hazlo con el entendimiento. Cuando tú le das gloria a Dios con el entendimiento y sabiendo lo que estás diciendo. Hey, hay poder y gloria y restauración y grande milagro en tu vida. Cuando sabes que no dices gloria a Dios mecánicamente. Aleluya. Y en esta tarde Dios nos quiere revelar algunas cosas con relación a dar gloria a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 16, 25 al 29. Dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él. Poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Gloria al Señor. Dad a Jehová la honra de vida a su nombre. Aleluya. Un aplauso al Señor. Amén. En pocas palabras, mis hermanos. Las razones para darle la gloria a Dios nunca se agotan. Nunca termina uno, mi hermano, de darle la gloria a Dios. Jamás se agotarán, mi hermano, porque quizás, amén, nosotros no podemos pagar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, mi hermano. Gloria al Señor. No hay plata en este mundo. No hay oro en este mundo que pueda pagar lo que Jesús hizo. Por eso, mi hermano, cuando dice gloria a Dios, hágalo con entendimiento y sepa lo que está diciendo gloria a Dios. El salmista David en el Salmo 29, 1 al 3 dijo, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Dar gloria a Dios, mi hermano, es una actitud de reconocimiento de que Él es digno a pesar de lo bueno y lo malo que nos pueda ocurrir en este día. Dios es digno, no importando la circunstancia. Él es digno y merece la gloria. Aleluya, gloria al Señor. Alguien que diga amén en esta tarde. Él es digno de gloria, mi hermano. Reconócelo, mi hermano, porque esto va en lo sobrenatural. Cuando experimentas que Él merece la gloria. No importa lo que estés pasando. No importa la condición. Dale gloria a Dios. A su nombre. Oye, salabasata, salabosita. Aquí está Jesús en esta tarde, hijo. Hijo. Cuando Abraham daba gloria a Dios. Cuando aún no tenía el Hijo de la promesa. Daba gloria a Dios. Cuando Abraham daba gloria a Dios. Cuando se veía cada vez más viejo. Así que dale gloria a Dios en este día. ¿Alguien tiene que darle gloria a Dios? Amén. Aunque se esté quedando calvo. Dele gloria a Dios. Aleluya. Cuando daba gloria a Dios. Abraham. Cuando Sara se hacía más vieja. Es más. Y su esterilidad era más profunda. Cuando Abraham daba gloria a Dios. Cuando la respuesta al milagro y la promesa. Se tardaba. Daba gloria a Dios. No había nada. No había plata. No había promesa cumplida. Amén. No había milagro. Pero gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Se fortalecía. Abraham dando gloria a Dios. ¿Te sientes débil? Quizás mi hermano. En esta tarde. Quizás te sientes decaído. Te sientes desanimado. Te sientes decepcionado. Que no hay respuesta de Dios. Mi hermano. Cuando entiendes en esta tarde. Que tienes que darle la gloria. Cosas. Cosas van a experimentar en tu vida. Es más. El rumbo de tu vida va a cambiar. Porque reconoces que Él merece la gloria. Alguien que dé gloria al Señor en esta tarde. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Oh, sí! Así es. Romanos 5, 2 al 5 dice. Por quien también tenemos entrada por la fe. A esta gracia en la cual estamos firmes. Dice. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios. Ha sido derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo dice. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¡Gloria al Señor! Déjame decirte que esta gloria la experimentaré. La experimentaré mi hermano mejor. Amén. Como lo dice el apóstol Pablo en el momento difícil. Déjame decirle que muchas veces. Cuando todo va bien mi hermano. Ni le doy la gloria a Dios. Cuando hay salud. Se me olvida hasta darle la gloria a Dios. Cuando me siento bien. Se me olvida darle la gloria a Dios. Cuando hay plata. Se me olvida darle la gloria a Dios. Cuando hay. Amén. Escasez. Muchas veces se nos olvida la gloria a Dios. Porque estamos bien chévere. Tenemos plata. Estamos todo bien. Todo. Todo. Al cien. Pero cuando llega el momento difícil. Mi hermano. Ahí. Reconocemos. Amén. Gloria al Señor. Se nos olvida. Nuestra relación con Dios. Cuando a veces todo va bien. Y le doy la gloria a Dios. Oraciones mecánicas. O cualquier cosa. Dios dio una alabanza insípida. Porque en nuestra vida está todo bien. Ahora. Estos son realidades. Amén. Son realidades que muchas veces experimentamos. Cuando usted ora mejor. Cuando todo va bien. O cuando hay tribulaciones. Cuando te derramas en la presencia de Dios. Cuando sientes el fluir de Dios. Cuando lloras. Te quebrantas. Te humillas. Te congregas más. ¿Cuándo? Cuando todo está bien. O cuando hay tribulaciones. Cuando hay tribulaciones. Uno ayuna. Ora. Es ferviente. La oración es fiel. Y requete fiel. Pablo hace ese énfasis. Que cuando hay tribulaciones. Dice el apóstol. Gózate. No es fácil. No es fácil. En medio de la tribulación. Dios te sostendrá. En medio de la adversidad. También mi hermano. Y así dice Pablo. Gózate de las tribulaciones. No es fácil. Pero cuando uno entiende. Que él merece la gloria. No importando. Otro gallo canta. Es diferente la cosa. Mi hermano. Porque tú tienes una relación. Y cuando tú tienes una relación con Dios. Está conectado constantemente con él. Gloria a Dios. Y ahí ese fluir de Dios. Dándole gloria. No importando la situación. Claro. Cuando no hay relación con Dios. Y viene la tribulación. ¿Qué problema? Porque estamos en una actitud. En una vida espiritual. Carnal. Hundido. Totalmente. Desconectado de Dios. Qué difícil. Claro. Pero Dios hizo grande misericordia. Tiene misericordia todavía en nosotros. Que él extiende su mano. Todavía. Gloria al nombre de su. Alguien diga amén. Gloria a Dios. Amén. Job pasó por una prueba difícil. Sus amigos. Y aún su propia esposa. Le dijo. Maldice a Dios. Y muérete. Job dijo. Yo sé. Que mi Redentor vive. Él merece la gloria. No importando. Lo que esté pasando. Job 19.25 al 27. Dice. Yo sé que mi Redentor vive. Alguien diga. Vive. Vive. Y al fin se levantará. Sobre el polvo. Y después. Te desecha. Esta mi piel. En mi carne. Es de ver a Dios. Oh men. Wow. Eso. Eso. Esto. Esta actitud. Está cuando uno sabe. Y realmente. A quien alabamos. Y a quien servimos. Y para quien vivimos. Sí. Estoy destrozado. Estoy a punto de morir. Estoy hecho leña. Pero mi Redentor. Vive. Oh. Gloria al Señor. Y después de desechar. Está mi piel. Eso. Eso me impactó. En esta tarde. Lo había leído. Pero algo me vino a la mente. En esta tarde. En mi carne. He de ver a Dios. Verso 27. Dice. Al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán. Y no otro. Aunque mi corazón desfallezca. Dentro de mí. Este es el carácter que el cristiano de este tiempo. Debemos armarnos en este tiempo. Escúchame lo que estoy diciendo en esta tarde. Usted que está en el internet. Escúcheme también. Este es el tiempo en que el creyente. Debemos armarnos de este carácter. Aleluya. Darle la gloria a Dios. Amarte. Servirte. Vivir para ti siempre. Y mantenerme firme. No importando lo que venga. Alguien con fe en esta tarde. De gloria a Dios en esta tarde. Aleluya. Oh Dios. Toca su vida en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Déjame decirte. Que muchos no entienden. Cómo algunos que están en la tribulación. Pueden estar con fe. Y dando gloria a Dios. Es algo que uno no puede entender muchas veces. Cómo puedes hablar de fe. Si aún tú mismo estás en la prueba. Cómo puedes hablar de esperanza. O cómo puedes dar la gloria a Dios. Si estás en prueba. Hoy día hace un momento. Es un carácter. Que tenemos que desarrollar. Dar gloria a Dios. Hermano. Nos llevará. A lo sobrenatural. Déjame decirte que. Ahí es donde Dios se manifiesta. En esos momentos confusos. En esos momentos de dolor. En esos momentos de adversidad. Gloria a Dios. Ahí es donde Dios se manifiesta. Pero en esta tarde. Mi hermano. Quizás deja de quejarte. O deja de llorar. O deja de echarle la culpa a otro. Darle la gloria. A Dios. En esta tarde. Cuando le das la gloria a Dios. Muchas cosas comienzan. A pasar. Escucha esto. Cadenas son rotas. Pecados son perdonados. Sanidad comienza. A fluir en tu vida. Y en esta tarde. Alguien necesita rendirse. Y darle la gloria a Dios. Y las cadenas se romperán en tu vida. En esta tarde. En el nombre de Jesucristo. Si alguien quiere ser sanado. Necesita darle la gloria a Dios. En esta tarde. Alguien necesita rendirse en este momento. Quizás muchos están años cargando con cadenas. Aleluya. Con situaciones. Y hoy en esta noche. Es el día que te digo que dejes eso. Pon eso en las manos de Dios. Porque Dios está dispuesto a liberarte. Dios está dispuesto a sanarte. Dios está dispuesto a cambiar tu vida. Pero tú debes rendirte. Y permitir que Él lo haga. Dando gloria a Dios. Y rendir tu vida a Él en esta tarde. Aleluya. Alguien que dé alabanza a Dios en esta tarde. Alguien necesita darle gloria a Dios en esta tarde. Y reconocer su santidad. Nadie tiene la culpa. Para de echarle la culpa a otro. Pero ríndete ante Dios. Y darle la gloria. Hay un antiguo canto de los años 80. Cuando yo me convertí. Este canto antiguo se llama gloria a Dios. O sea, alguno de mi época sabe que es lo que voy a cantar en esta tarde. Gloria a Dios. Porque en medio de tus problemas. Gloria a Dios. Porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios. Si te sientes ser atado. Es solo para recordarte. Que esas cadenas. Ya son rotas. Cuando le alabas. Y dice el canto. El diablo es un mentiroso. Y Él quiere hacernos creer. Que somos nadie. Cuando Él bien sabe. Que somos hijos de un gran rey. Así es. Alguien que lo crea en esta tarde. El diablo es un mentiroso. Y Él quiere hacernos creer. Que somos nadie. Cuando Él bien sabe. Que somos hijos de un gran rey. Oh, levanta ya tus manos. Porque la victoria nuestra es. El diablo está vencido. Y la obra hecha está. Gloria a Dios. Alguien que dé gloria a Dios. Alguien que dé gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, sí, Señor. Alguien que dé gloria a Dios. Eso, vamos. Dale gloria a Dios. Oh, Señor. Dale gloria. Dale gloria en esta tarde. Eso, suáltate. Dale gloria. Alguien que agarre esta palabra. En esta tarde. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, yo no sé si hay alguien con carga en esta tarde. Quiero invitarte en esta tarde. Ven. Vamos. Venga, venga con su carga. Venga con su dolor. Gloria a Dios. Venga, venga. Venga en esta tarde. Dios quiere hacer algo ya. Dios quiere hacer algo en este momento. Venga, venga, venga. Quizás tiene un problema. Venga, venga en este momento. Voy a parar aquí porque Dios quiere hacer algo en este momento en alguien. Eso, dale gloria. Dale gloria. Dale gloria. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Ey, hoy es tu victoria. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Oh, Señor. Aleluya. Eso, levanta tus manos a Dios. Oh, yo no sé la opresión que ha estado llevando tanto tiempo. Y catala la vasata la vasata. Oh, mi hermano, en esta tarde Dios quiere romper cadenas. Dios quiere romper situaciones en tu vida que quizás no entiendes en esta tarde. Alguien que entienda en este momento que es solo darle la gloria. Vas a encontrar libertad. Y calala la vasata la voz. Y catala la vasanda la vaga. Eso, mi hermano. Vamos a darle gloria al Señor. Aleluya. Eso, mi hermano. Eso, mi hermano. Eso, mi hermano. Comienza a darle gloria. Comienza a darle honra en este momento. Aleluya. Aleluya. Oh, eso es, mi hermano. Comienza a alabarle. Comienza a alabarle. Comienza a glorificarle. Aleluya. Eso, iglesia. Trae tu carga. Trae tu problema. Trae tu necesidad en esta tarde. Pero vamos a orar diferente en esta tarde. Piensa en ese dolor. Piensa en ese dolor. Piensa en la necesidad y comienza a darle gloria. Si me duele. Si hay problema. Si hay adversidad. Si hay situaciones difíciles. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Comienza a alabarle. Comienza a alabarle en esta tarde. Oh. Oh, Señor. Señor, yo no puedo nada. Reconozco, Señor. Eso, mi hermano. A Dios sea toda la gloria, mi hermano. Oh, mi hermano. Quizás ya hay que soltar la amargura. Hay que soltar la queja. Amén. Que quizás hace tiempo ha estado haciendo. ¿Por qué no te detienes en esta tarde? Y le dices al Señor. Dale la gloria. Ya deja de tanto pensamiento negativo. Dale la gloria. Oh, quizás no tienes trabajo. Quizás no tienes sanidad. Quizás estás enfermo. Dale la gloria en este momento. Eso es. Aleluya. Eso, ahí donde está. Vamos a darle gloria.